Tu mundo es un saco y solo tu luz Todos los celulares en tu amor Es un desplazador, eres tu natural La realidad está creando tus ojos Y en repente encuentro Bailando el cuerpo con música Y de los cielos en tus brazos Y en este amor y el amor y la ciudad Y en este amor Y en este amor Y en este amor